Sin fronteras con Reina Luna La separación de familias que llegan ilegalmente a los Estados Unidos en la frontera sur terminaría bajo una orden dada por el presidente Donald Trump este miércoles. Separar a unos niños de sus papás, si los escuchas, si los ves sufriendo, llorando, es triste, ¿cómo podemos como país aceptar y permitir que esto esté pasando? Estas familias están buscando protección, han sufrido mucho en su país, en su trayectoria donde vienen y ahora llegan a un país donde somos un país de valores, de defensores de la vida y estamos permitiendo que estas familias, estas criaturas sufran. No está correcto. El albergue católico que dirige la hermana Norma Pimentel no ha dejado de trabajar. Varias mujeres con sus hijos, hombres y jóvenes siguen llegando tras ser liberados por la patrulla fronteriza. La traumática historia de una guatemalteca María que sufrió en Matamoros, Tamaulipas, México, se la presentamos mañana en un reportaje especial. Una prisión en el condado Willacy se abriría para recibir inmigrantes ante la gran cantidad de extranjeros que están arribando a los Estados Unidos. Las centrales de autobuses no han dejado de recibir inmigrantes liberados desde hace varios años, lo que significa que esa separación de familias no se estuvo dando en ningún momento en todos los casos. La Corte Federal seguía recibiendo hasta este mediodía decenas de personas acusadas de haber violado las leyes de migración al ingresar ilegalmente a este país. Este video lo tomamos después del mediodía este miércoles en McAllen. Bajo una terrible tormenta permanecieron en el puente las familias que buscan asilo en los Estados Unidos y que habrían llegado de diferentes países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil. La mayor parte de las escuelas permanecieron cerradas hoy en el Valle de Texas ante la tormenta que azotó la región la madrugada de este miércoles. Otras escuelas abrirían más tarde. Buscamos a Víctor Manuel Alamillo Estrada. Él es un mexicano desaparecido en Reynosa, Tamaulipas, en junio de 2016. Si usted sabe de él, informe a Sin Fronteras. Aquí está la gráfica de clima. Prepare su paraguas porque el agua sigue 80% de probabilidad de lluvia. Temperatura máxima en Brownsville, 92 grados Fahrenheit. McAllen, 87. Río Grande, Sirio, 80. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Llazoکa Tec видите El Salvador! Llazo. Llazo. Aunque un especialista. Llazo. Tamaulipas. Tamaulipa. Se. Llazo.